La posibilidad de traer nuestros alumnos a conocer esto a partir de un proyecto que los chicos están trabajando sobre la campaña de donación de sangre y venir a conocer este nuevo hospital, bueno, una posibilidad muy buena. Los chicos están fascinados, están muy concentrados viendo cada una de las partes de este hospital, el equipamiento que tienen. Así que, bueno, la verdad que muy, muy bien. Haber venido a conocer esto va a servir para que los chicos sean agentes multiplicadores en el interior de la provincia. No, lo había visto por foto, bueno, cuando lo inauguraron y todo el tema, pero es enorme, es lindo. Aparte, cuando estábamos viendo el video, hay mucha tecnología, muchas máquinas, o sea, mucho de lo que no hay realmente acá. Y como que al abrir este hospital, abre un montón de cosas nuevas que ayudan a la gente a poder salir adelante, bueno, que tengan diferentes enfermedades. Una experiencia súper linda desde el último año y que nos hagan vivir esta experiencia, nos llevamos un recuerdo, digamos. Más de lo que nos vamos a estudiar a otra provincia y cosas así. Saber cómo es nuestra provincia, saber todo lo que tenemos, es espectacular. Nunca conocí el hospital y me pareció muy lindo, muy tecnológico para ser San Luis. Creo que es la primera vez que veo tanta tecnología en un hospital. Y es muy lindo porque le abre las puertas a muchos chicos que vienen a trabajar y eso está muy bueno, que sea público porque hay personas que no pueden acceder a cosas privadas y es un privilegio tener esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.